Hola, soy Diego Moya, soy licenciado en ciencias de la vida física y el deporte, ejerzo entrenador personal e investigo cómo afecta el ejercicio físico en la salud y la calidad de vida de las personas. Vamos a trabajar la espalda, para ello vamos a hacer el remo sentado con bandas elásticas y como recomendaciones de seguridad tenemos la espalda debe estar alineada, rodillas extendidas sin encajarlas, banda enrollada en la mano y pasada por la parte mediada. Estos ejercicios que estamos proponiendo son exclusivos de fuerza y sirven para levantar objetos y moverlos más fácilmente. ¡Gracias!